¡Hola gente! ¿Cómo están? Vamos a enseñarles lo que es el nuevo árbol, ¿no? El skill Unchancement que está aquí Esto de acá, lo he roseteado y vamos a probar el poison Detalle, detalle El problema es uno de los 20 puntos acá Le da full daño El de acá aumenta un skill El de acá da chance de que puede ser un skill adicional El de acá rompe el cooldown del skill El de aquí hace que reciba un target adicional, un daño más El de aquí dice kill damage Y voy a enseñarles para que sirve esta waga, está muy muy open Esta habilidad de acá, 1% el weapon Mi arma tiene 245 de daño No se me acerco Aquí tengo el pentagrama No, no se me Estoy pegando 14.487 de excellent damage 14.487 de excellent damage Vamos a darle Vamos a darle 20 puntos Que vean que es una bestialidad Es una bestialidad de 3% el skill Está pegando Questa pegando 16.000 Wtf vieron 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 mira de los 14.400 esperaron 16.235 wow incremento bastante ahora voy a darle el debuff poison list la que dice que tiene chance que salga del campo poison te da el campo poison ahí desactivó el campo poison pega 2400 el poison 2400 el daño el poison vamos a hacer la hot spot ahí también se activó el poison está pegando 2500 tantos 2400 2500 2427 los magos ahora vamos a maxearle a 10 vamos a ver que se active el poison de nuevo y le está pegando igual no claro eso es el chance para que se active el de acá hace que incrementa el daño DOT vamos a ponerle todos los puntos gente 30 puntos en el Damage DOT oh ya veo como está pegando 30 puntos en el Damage DOT de los 2000 tanto está pegando 5000 gente mire vieron el veneno 5720 wow una bestialidad y acá dice que incrementa al segundo efecto del Toxic poison Damage por dos gente por dos vamos a ver 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 de los de los 5300 que pegaba acá acá no sé 7000 7000 7000 de daño gente 7000 el daño DOT bueno es que se acaba muy rápido haciendo 10 puntos de nuestro max 7 esos 8400 que estaba pegando ahí está pegando 14000 no joder no 15000 weón no está loco y el desconsecutivo vieron 15000 no 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 está borracho no voy a pegar tanto como 15000 no es imposible esperen pero no se esperan se esperan está activo el campo poison haya seis mil ochocientos seis catorce mil catorce mil catorce mil catorce mil catorce mil por segundo es ese consecutivo puedo sacar los ítems así quita el staff no importa y el poison p igual mira no importa qué ítems tengas el poison sí o sí va a pagar un porcentaje de la vida del monster 7 mil seis mil seis mil quince mil quince mil quince mil quince mil quince mil wow 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 qué pasa si le pongo 30 loco wow esto va a flotar va a pegar más que lo que pega mi daño empícito loco es bastante daño ya o sea ya se activa el poison que tal está se activa el poison esperen entonces se activa el poison 17 mil gente 17 mil pega el poison 17 mil ocho mil novecientos y sale chance el crítico no claro el poison sale crítico por dos por estos puntos de acá ahí está activa el poison 16 mil 16 mil no se activa el poison la gente ya me puse los puntos en el punto de stats y full daño eso es el punto necesario esto solo hace que incrementa el lado en que no sirve obviamente es que incrementa la duración es en un segundo no sé si un segundo sea bueno ahora lo vamos a probar mira mi poison está pegando ahorita a ver que también el staff ahorita mi poison está pegando 16 mil novecientos 16 mil novecientos 17 mil 17 mil ¿cómo funciona el poison gente? vamos a ver ya he visto que baja bastante mira dejo atacar ¿qué pasa si dejo atacar? miren 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 el daño gente es monstruoso no es monstruoso 17 mil miren miren nos están matando todos miren ya mató uno ya se acabó voy a activar voy a activar voy a activar el campo en el suelo ahí está voy a activar el campo miren como los mata miren 6k 6k 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 13 15 15 15 16 16 16 17 era por el puntaje vía, no, es el daño del veneno en zinc zinc va a bajar 17k de excellent damage bueno, de toxic, no, de poison pasa a toxic y de toxic hace que incrementen el doble por 2 el hit ahí está ahí está de poison, miren, miren, miren como los mato, miren, miren, miren el daño es consecutivo, no importa el monstruo que defensa tenga, que nivel sea siempre va a bajar así, 7k y excellent damage 17 ahí está entré el lobito, miren el lobito, miren, miren, 17, 16, 17, 17, muerto, vieron gracias a la gente por el video, ya saben cómo funciona el poison a ver cuánto tiempo dura voy a ponerle 5 puntos, creo que está en 5 puntos, 5 segundos más ahí está, yo voy de nuevo clic, 6, 7, 7, 6, dura más tiempo supuestamente ahí ya se hubiera acabado pero dura más, miren, dura más, 5 segundos más clic, mira cómo se mueren miren, 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 miren brutal, con 5 puntos creo que es suficiente con 10 puntos es suficiente, con 10 puntos es suficiente la gente, gracias por ver el videito